Hola amigos del canal, abrimos sobre la Liga Femenina 2022-2023. Esta nueva colección de este año, que queremos terminarla pronto, abrimos el primer sobre. Paola Sol de Vila, del Villarreal. Del Sporting de Huelva, Sandra Castelló. De la Real Sociedad. Micaela Specs, del Atleti Club. Anso Anazona. Este sería de Levante de las Planas. Sille Struck. De Tenerife, María José Pérez. Aquí tenemos una F-Star, de la Real Sociedad, Nerea Erizaguirre. Y tenemos una jugadora del Betis, Nana. Segundo sobre. Del Deportivo a la B, Camila Sainz. Atlético de Madrid, Sheila García. Madrid Club de Fútbol Femenino, Lauren Costa. Tenemos el de Alhama del Pozo, Laura Martínez. La Foto de Equipo, del Atleti Femenino. Del Barcelona Ingrid Engen. Una F-Rocky, Salma Paralluelo. Y del Atlético, Anne Ascona. Bueno, por el momento, dos buenas cartas. Tercer sobre. Y empezamos con Patrick Gavira, del Tenerife. María Estrella, también del Tenerife. Del Sporting de Huelva. Patrilla Valseczaz. Del Sevilla, Clara Cainova. Yudith Karavaka, de Alhama del Pozo. La Foto de Equipo, del Madrid Club de Fútbol Femenino. Tenemos el escudo del Betis. Chulada de escudo. Real Betis femeninas. Escudo. Y terminamos con la portero, Chelsea Axel, del Sporting de Huelva. Bueno, pues esto es lo que me ha salido en los días de este sobre. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.